Continúan accidentes en la región, vehículo ingresó a establecimiento público, conductor en estado de embriaguez. Motociclistas protagonizan accidentes en la variante de Madrid, sufrieron lesiones graves. La falta de unión del gremio vanadero llevará a la quiebra a los pequeños productores. Conductor se lanza al vacío en el salto del Tequendama, al parecer el vehículo llevaba a otro ocupante, caso en investigación. No queremos que se acabe con vida, entonces estamos firmando para darle apoyo al señor gobernador. Con vida no se puede acabar, líderes y dignatarios de sindicatos piden a los usuarios firmar las planillas. Esta y más noticias en Infórmate Más, lunes a viernes 8 de la noche, por el canal 3 de Más TV Producción.